Muy buenos días, queridos amigos. Seguimos adelante con nuestro plan de estudio de la Biblia, un capítulo para cada día. Recuerda, hay un mensaje de Dios para ti hoy. Para hoy tenemos el Salmo 146 y lleva por título Alabanza por la Justicia de Dios. Y estamos ya en la última sección de este hermoso libro de los Salmos. Hemos entrado a los últimos cinco capítulos de este gran libro. Este Salmo alaba a Jehová por su bondad, amor y fidelidad. La primera pregunta que siempre hacemos para aplicar el mensaje es qué nos dice este Salmo, este capítulo acerca de Dios. Miremos, vamos a leer primero el versículo 6. El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre. Allí vamos encontrando descripciones, cualidades que resalta el salmista acerca de Dios. Como podemos ver, se destaca que tenemos un Dios que es creador de los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos. Hace justicia, da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos. Qué bueno, recordamos que Dios nos libera del pecado y de la muerte. Ahora, el versículo 8 y 9, Jehová abre los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Sobre todas las cosas, vemos aquí que tenemos un Dios que está dispuesto a ayudar a los necesitados, a los que pasan por situaciones difíciles, porque él es un Dios misericordioso, lleno de amor. Recibe a todos como hijos, a los solos anima y sostiene. Ahora, qué dice acerca de mí este salmo? Qué dice este salmo acerca de ti? Vamos a mirar el versículo 3 y 4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Notamos aquí entonces que nos recuerda el salmista la naturaleza por nuestra naturaleza. Tendemos a confiar en las personas, tendemos a confiar en los hombres, tendemos a confiar en los líderes, en los gobernantes para ser luego defraudados. Porque la palabra del Señor no se equivoca. Dios no se equivoca. No debemos confiar en otro hombre. Somos todos seres humanos tendientes al pecado, llenos de errores que podemos fallar en cualquier momento. Y hasta el punto, como dice el salmista, en cualquier momento llega a llegar a la muerte. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Dios. El versículo 4 enfatiza que en cualquier momento podríamos pasar a la muerte. Y ese es el momento más triste para nosotros. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer? Versículo 1 y 2. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. Alabar a Dios todos los días de nuestra vida. No depositar nuestra confianza en los seres humanos. Confiemos solo en Dios. Y como dice el versículo 10. Entonces, reinará Jehová para siempre, tu Dios Sion de generación en generación. Él es el único eterno. En Él podemos confiar. Y si confiamos en Él, finalmente gozaremos de su reino para siempre. Y termina el salmo diciendo, aleluya. Una expresión de alabanza. Aleluya significa alabar a Dios con alegría. Por eso te invito para que terminemos la reflexión también diciendo, aleluya. Alabado sea Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor para conmigo y con todos mis familiares, mis amigos, con todo mi prójimo. Alabado sea el Señor. Que podamos alabarle junto al salmista hoy, mañana y para siempre. Muy bien, llegamos al final. Y quiero invitarte para que compartas este video con tus contactos. Invítalos para que también se suscriban. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque hemos conocido que eres un Dios misericordioso y poderoso. En este momento quiero pedirte la bendición para todos nuestros amigos que nos escuchan. Dales tu bendición a ellos y a su familia. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes esta corta reflexión. Espero que sea de bendición para ti y para los tuyos. Feliz sábado para todos.